Ya, oh, 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 yeah Ya, oh, 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 yeah Ya, oh, 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 yeah Yeah Babe, ey Tú sabes lo que pasé Tú sabes dónde empecé Tú sabes lo que pasé Babe, uh Yo solo sé lo que hacer Para mí solo estoy bien Pero solo que extraño tu piel Babe, oh Yo ya no sé lo que hacer Para no estar en tus pies Solo que extraño tu piel Babe, oh Yo ya no sé lo que hacer Yo ya no sé lo que hacer Yeah, yeah, yeah Ahora que no te tengo, ¿qué hago? Siento que ya lo terminé Esas putas cicatrices que me quedaron en la piel La puedo sentir adentro La puedo sentir muriendo Y yo no quería morirme Pero me termino haciendo daño Ahora ya no pretendo mentirme Solo quiero subir a tropa el daño Ya no pierdo mi tiempo Pensando en todo lo que fue En los dos días pasados Creo que no te lo había contado Pero tengo los días contados Yeah, yeah Yo no lo sé Yeah, yeah Baby, yo no lo sé Yeah, yeah Baby, yo no lo sé Yeah, yeah Miedo ¿Quién es miedo? Si que nos vemos Miro tu cara Te miro en los ojos Y veo un campo de crisantemos Dale, baby, saltemos Una vez más que se paga Una vez más que se apaga En la buena se están y en la mala Desaparecen como bengalas Tengo un tiro y me queda una bala En el cielo está lleno de bengalas Esa puta es un tigre bengalas Si la veo se escapa Cuando tapo mi cama ya Cuando mi cama ya Se rescata, se tapa Es una mala Que siempre ataca Saca La daga Parece una maga Y si me agarra desprevenido Puede que no pille nada Ahora que te digo esto Por si acaso no hables nada Esta vida que yo vivo No es pura casualidad Y ahora que lo he conseguido más Que lo que tú vas a decir Es lo que vas a buscar Solo quiero que digas Donde quieres estar Yeah Hola, y Ahora girar a like Ahora venía a disfrutar con mi gas Pa' apagar el celular Y esa mierda te quema Y no sirve de nada Una sola vez más Sería suficiente con verte llegar Ya no puedo ver Si te miro en los ojos Amado mi mamá McDonald's 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 Singin' bitch like Rihanna Single bitch like Rihanna Everyday in a corner Gotta sell my product Gotta sell my product Yeah, you see my product You say you feelin' my product You feelin' my product You feelin' the vibe that you got from me Hop in my heaven when I'm in the sky I'm floatin' around Or maybe I'll be overseas Don't suck out Girl, you wanna believe what I found I been creepin' up and deep in the town Tryna get the money with every time I pull up on it and sing every time Scroo Sound like kick of that bitch Shut the fuck up cause she got that dope Scroo Solo que la verdad Ya no quiero más nada No me hablo en el amor Scroo You should know that I ghost ride the floor Yeah And if you didn't know then now you know I woke up and I'm ridin' in a Bentley Everybody tryna leave it lately I been tryna grind on the real way Take no days off like I'm lil' baby Whoa Everybody down for a bitch They do everything just to get up on her I'ma go order this shit So I'ma kill all my opponents I don't like the bitch But I'm still posted in the corner I just go and get all my shit Don't say I'm gone now Runnin' on a mission Treppin' early in the mornin', yeah Coleccionaba To' los momentos vividos Pero con el tiempo después lo borraba Y ahora ya nadie me saca las penas Tremendas que tengo en el alma Después de verme en la cara Me tiró un beso y me apuñala en la espalda Y no sé lo que pasa Me apuñala en la espalda Todo el sufrimiento que tenía que pasar Ahora siento que es nada Pero siento que esta mierda es la verdad que ya nunca se me pasa Pero siento que esta mierda es la verdad que ya nunca se me pasa Y es que esto se me pasa Me apuñala en la espalda Decí lo que quiero de mí que saben que yo no voy a decir nada Ahora ya aprendí a mantenerme siempre con la boca cerrada Pensé que era buena y al final terminé siendo mala Termino siendo mala Surface, I surf on that bitch I don't know Farming my sound like a bitch and I don't Fearless divide that lil' bitch with my flow I'd like to say that it feel right about Thought that she was over Then she's just the beginning For real Yeah Estos poderes que sueltos son mágicos Estos poderes que sueltos son mágicos Estos poderes que sueltos me salen solo cuando estoy inspirado Estos poderes que sueltos me salen solo cuando estoy inspirado Estos poderes me salen solo si estoy inspirado Estos poderes me salen solo si estoy inspirado Mamacita, mi nariz está limpia, yo nada he pirado Sabes que mucho en mi vida de chico ya he pirado Y así que el otro he pirado Ahora no dice nada 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 Mmmmm Ok Ahora no dice nada Soy un indígena Estoy caminando en la jungla Sin changleta Están esperándome todos mis negros Para pegarme cuando vaya pa' Argentina Uh Argentina Uh Sé que estoy así Que me tuve que poner mal Y no sé lo que hacer No sé qué pensar Y no sé lo que hacer No sé qué pensar Y no sé lo que hacer No sé qué pensar Ya Ya No sé lo que pensar No sé lo que hacer 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 Si estuviera bajando en un tobogán Baby ya sabes lo que yo quiero No quiero tener nada Más en lo que pensar Yo siempre te soy sincero Por eso te digo siempre Toda la verdad Tens Ahora 험 ¡Suscríbete!